Más un gesto positivo Pásalo pa'lante, hagamos la diferencia, eso es lo más importante Tan pronto se asoma el sol, tempranito en la mañana Yo me preparo un café, mientras me asomo por la ventana Y siempre ando contento, muy alegre y positivo Orgulloso de mi gente, mi familia y mis amigos, por eso Más un gesto positivo Pásalo pa'lante, hagamos la diferencia, eso es lo más importante Más un gesto positivo Pásalo pa'lante, hagamos la diferencia, eso es lo más importante Siempre decir por favor y brindar una sonrisa Cuando hables ten cortesía, vive la vida sin prisa Recibir a la persona con una buena actitud Que con un gesto positivo siempre tendrá su gratitud